...de todo el reparto. Hoy se cumplen dos años desde que a mí me llamaron de la Villa del Cine para hacer esta película. Me llamaron en junio del 2007 y seis meses lo usamos para preproducir la película, para hacer el reparto, para hacer el vestuario de acuerdo a los actores que iban a interpretar los diferentes papeles, para escoger esos personajes de manera inteligente, no equivocarse en el reparto. Por su parte, el gobernador Adam Chávez aseguró que su gestión mantendrá estas actividades para rescatar la memoria histórica venezolana. El rescate de nuestra memoria histórica. Vamos a continuar nosotros con el funcionamiento de esta comisión que mencioné, con el apoyo de todos nuestros alcaldes, alcaldesas, de la gobernación del Estado, de los partidos de la Revolución, de las organizaciones sociales, de los consejos comunales, durante todo este año con actividades de este tipo. Y este preestreno de la película Zamora, pues por supuesto, forma parte de esas actividades. De tal manera... Hace mismo el ministro del Poder Popular para la Cultura, Héctor Soto, aseguró que el cine venezolano atraviesa su mejor momento. Yo creo que el cine venezolano está viviendo uno de sus mejores momentos. De cero largometrajes al año a 18 cientos de documentales, convocatorias abiertas, una gran infraestructura para la producción, para la distribución, lo que falta son ustedes. Hay que hacer escuelas de cine en todos los estados y detectar los nuevos guionistas. Los representantes del gobierno nacional reconocieron y agradecieron la gran participación de los involucrados quienes se entregaron en cuerpo y alma a esta producción.